¿Estás la cosa de blanco firme allá? Acércela ¿Pero dónde? Allá, allá ¿Eso? Sí ¿Y eso qué es? Ahí hay una gente ¿Una gente? ¿Pero haciendo qué? Enrumbados allá Pero yo no puedo ver ahí si es Pero allá Ah, allá Claro ¿Y qué están haciendo allá? Sí, están en fiestas allá Ah, están en rumba Ah, bueno Esas vacas Sí, ahí las veo ¿Es una vaca? Sí Yo pensé que las vacas eran blancas y negras No, no sé Porque allá las vacas son como Wow Pero mira ¿Hay vacas? Claro, allá hay muchas vacas Yo creo ¿Cómo se dice institución en inglés? Institution Ay, no, va Se sabe mucho Ni tanto No, no, va No, va No, va No, va